Hola Victoria, buenas noches, bienvenida a Jujuy. Hola, muy buenas noches mi Jujuy. Estoy feliz de estar acá nuevamente con todos ustedes, como la noche del año pasado, desde esa vez se adueñaron de mi corazón. Así que... Gracias. Quiero dedicarles un regalo. Ustedes me lo enseñaron, así que me encantaría que todos me acompañen a cantar esta hermosa samba conmigo. Me gusta Jujuy, mi Jujuy, cuando llueve, y dejar que el recuerdo me lleve, y por ya la perderme abrazada al amor, mojadito de agua hasta el alma. Me gusta Jujuy, mi Jujuy, cuando aclara en los charcos mirarme en la cara, Oh, mirá a los gorriones al cielo volar, desde el campanario hasta el alma. Oh, mirá a los gorriones al cielo volar, desde el campanario hasta el alma. Vamos todos. Es una fruta madura, Jujuy, es un jacín encendido, Jujuy, o tal vez un bracito de noche soy, una campanita de mar. Jujuy, es un jacín encendido, me gusta Jujuy, con toda el alma.